Hoy se ha conocido una gran filtración sobre la nueva entrega de Grand Theft Auto. Estos datos provienen de algunos trabajadores de Rockstar, que aseguran que GTA VI estaría en fase pre-alpha. Este nuevo videojuego llevaría en preproducción desde 2012, un año antes del lanzamiento de GTA V, aunque entró en desarrollo en 2015 y lo hizo bajo el nombre de Project Americas. GTA VI estaría ambientado en Vice City y en una nueva ubicación basada en Río de Janeiro o La Habana, todo ello dentro de un marco temporal tan interesante como los años 70 y 80. El protagonista sería un narcotraficante llamado Ricardo, un personaje que podría haber aparecido en GTA Vice City, bajo el nombre de Ricardo Díaz, conocido como Mr. Cocaína. Por lo tanto, GTA VI sería una precuela, algo que cuadra ya que Vice City transcurre en 1986, por lo que seguramente veremos el ascenso de Ricardo como narcotraficante. Esta información dejaría de lado el anterior rumor, que afirmaba que esta vez el papel protagonista lo ocuparía una mujer. En toda esta trama, nuestro objetivo será ascender en el mercado del narcotráfico, estableciendo relaciones comerciales con los grandes señores de la droga, visitando para ello múltiples ciudades e incluso una prisión. A nivel narrativo contaremos con un sistema de capítulos para las misiones, al estilo Red Red Dead Redemption 2, pero las comparaciones con la última obra de Rockstar no terminan aquí. Al parecer, los edificios y los vehículos cambiarán con el paso del tiempo, provocando incluso que algunos coches se vuelvan reliquias de enorme valor. También el clima será muy importante, encontrando grandes huracanes o inundaciones. El enfoque jugable no será tan realista como en Red Dead Redemption 2, buscando con ello un acercamiento más arcade que aporte dinamismo. Sin embargo, hay un detalle muy interesante, ya que nuestro coche será como el caballo de Arthur Morgan, pudiendo almacenar todo nuestro equipo en el maletero y teniendo que equiparnos con las armas y protecciones disponibles para poder utilizarlas. Continuando con la ambientación, la banda sonora de los años 70 y 80 tendrá un enorme peso, creando una atmósfera única, como ya vimos en GTA Vice City. De la misma forma, el guión será tremendamente extenso, buscando un enfoque cercano a la serie en arcos, incluyendo personajes que hablan en sus idiomas nativos. La escala del proyecto todavía se desconoce, pero viniendo de Rockstar nos podemos imaginar su enorme ambición. La filtración afirma que están buscando ofrecer con total realismo la gigantesca dimensión de construir un imperio basado en la droga, incluyendo misiones con la familia Madrazzo y con un joven Martín Madrazzo. La vertiente online también será muy importante, un apartado del que no conocemos detalles más allá de su descomunal escala jugable. GTA VI no tiene fecha estimada de lanzamiento, pero lo que sí confirma esta filtración es que saldrá en la próxima generación de consolas, con PlayStation 5 y la nueva Xbox, por lo que podría salir en 2021. En este sentido, aunque Rockstar está centrada en este desarrollo, hay rumores muy fiables de que también estarían trabajando en paralelo en otro título, muy posiblemente, en el esperado Bully 2. Todavía tendremos que esperar un tiempo para ver GTA VI y conocer todos sus detalles, pero nos ha encantado esta nueva ambientación y los aspectos jugables y narrativos que han salido a la luz. Sin duda, el desarrollo de un nuevo grande Fauto siempre es una buena noticia. ¡Gracias!